Quería traer un mensaje del llamamiento argentino-judío que quiere compartir con la sociedad argentina la importancia de que hoy se diera el perdón. Y el llamamiento argentino-judío, desde una perspectiva laica-humanista, dice que no hay perdón, sino hay verdadero remordimiento y reparación a quienes uno ha victimizado. Por eso, en ese sentido, yo digo, no hay perdón para quienes estando en democracia toman medidas antidemocráticas que andrean, amor, razan y privan de derechos. No hay perdón para los genocidas que nos quitaron 30.000 compañeros. No hay perdón para la política genocida del Estado de Israel. Para el resto, por cosas chicas, hay perdón y podemos, podrán ser inscritos en el libro de la vida. Y así, como desde otra perspectiva humanista se podría decir de los genocidas no será el reino de los cielos, desde nuestra perspectiva, decimos para los genocidas no hay inscripción en el libro de la vida. para el resto, para el resto, para el resto, jatumato. El grito que calma, que aclara que derrumba muros, que arroja palabras de bala, que iban a grietas salteando trampas. Navarro, temblor de redes compactas y audacias feroces. Grita, grita, grita donde todos callan, aunque lo cierren, aunque lo aten, le pongan grilletes, le plomen la boca, latido que viene de antes, que la avara ruindad no puede frenar, aunque arrojen darnos de plata. Cuando el infame diseño, un navarro gritaba. Cuando un urquiza entregaba la patria, un navarro gritaba. Cuando un dorrego se desangraba en plomo, un navarro tomaba en grito las banderas arreadas. Antes aún, un navarro gritó en las orillas del plata a negros, indios, agodos y amas de casa, arrojar a los piratas. Aquí, en el lugar de la patria, no hay genocida que pueda callar tu palabra. Navarro, Santiago, milagro, tu voz continúa, con prisa, sin calma. Arriba, Navarro, con fuerza, con lágrima, no deje de flamear tu palabra. ¡Bravo, Navarro! ¡Bravo, Navarro! ¡Bravo, Navarro! ¡Bravo, Navarro!